Bueno, voy a hacer una serie de respuestas breves sobre el contacto cero. Primer pregunta, ¿qué siente mi ex mientras yo le aplico contacto cero? Bueno, tú venías funcionando de una manera en la relación con tu ex. De pronto cambias tu manera de interactuar, dejas de hablar, cortas todo contacto. A través de redes sociales, de teléfono, de whatsapp, no hablas más. Entonces la otra persona empieza a pensar y a sentir que algo distinto a lo que venía pasando normalmente está ocurriendo. Que quizás estás cambiando y que probablemente te estás desinteresando. Entonces el ego de la otra persona la lleva a querer saber de ti. Entonces lo que se provoca es ansiedad en la otra persona por saber, por entender, por comprender por qué tú has cambiado de actitud. En el contacto cero, el ego juega también un papel muy importante. Porque si malinterpretamos las cosas en todos los casos donde aplicamos contacto cero, vamos a decir, si mi ex se desespera, se inquieta, tiene ansiedad porque le aplico el contacto cero, es porque me ama. No, no necesariamente es así. Y si vos le aplicás el contacto cero a una persona y esa persona no reacciona nunca, es porque no te ama. Es porque no hay conexión. Es porque has estado insistiendo sobre una persona que no tiene una conexión importante. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces tu ex o tu pareja actual que te pidió un tiempo, que se alejó, que te dejó, que te soltó, lo que sea, va a tener inquietud, ansiedad por entender qué es lo que pasa. Su ego y también su amor, podría ser en los casos que haya una conexión amorosa, lleva a tu ex a querer saber, a espiarte, a saber de ti, a preguntar de ti. Empieza a especular, a hacerse películas mentales. Por ejemplo, si ella que me aplicó el contacto cero, cambió de actitud, no me habla, no se comunica conmigo, entonces probablemente tiene otro hombre, tiene otra mujer, ya no me quiere más, ya no me piensa más. Entonces el ego y el amor, las emociones, llevan a la persona a acercarse y de pronto te busca. Y cuando te busca hay que saber cómo actuar. Entonces esto es lo que se provoca con el contacto cero. Entonces es una herramienta, no es la solución de todas las crisis de pareja. Las personas a veces entienden mal el contacto cero y creen que aplicar el contacto cero va a resolver el problema de la pareja porque tu pareja te buscó. Quizá te buscó solo por ego, por la ansiedad que se le crea a la persona. Entonces el ego lleva a la persona a buscarte. ¿Para qué? Porque inconscientemente está esperando que tú le confirmes su amor, que todavía lo deseas o la deseas, que todavía estás pendiente, que todavía tienes conexión porque el ego de la otra persona necesita alimentarse de eso. Y cuando es amor, la persona volverá buscando el amor. Pero hay que tener inteligencia emocional para discernir. ¿Por qué me busca la persona a la cual yo le aplique el contacto cero? ¿Por qué me busca? ¿Por ego, por amor, por una combinación de ambas? ¿Para qué le provoco ansiedad a la otra persona? ¿Para qué la hago pensar en mí? ¿Esa persona puede sostener una relación saludable conmigo? ¿Yo estoy en una condición emocional y energética y de equilibrio para sostener una relación amorosa estable y bonita? ¿Saben por qué digo que se hagan esta pregunta? Porque la mitad de las personas que consultan no está en esa situación de equilibrio, sino que cree que sí puede dar la felicidad y el equilibrio y les aseguro que no. Entonces, piensen, porque esto es para pensar.